Como acelerada, catalogó el diputado de la Asamblea Nacional, José Guerra, el alza de la inflación en los últimos meses. La tasa de inflación de Venezuela del mes de marzo se aceleró considerablemente, al pasar de 1,7 en el mes de febrero a 10,5 en el mes de marzo. Y la tasa anual alcanzó a 251%, es decir, la inflación en Venezuela está viva todavía. A su vez, Guerra enfatizó los múltiples factores que han inducido a esto. Bueno, entre los factores que explican este incremento de la inflación en el marzo está obviamente la aplicación y el anuncio del impuesto a las transacciones financieras. Que cuando se anunció, precios aumentaron y luego cuando se aplicó también volvieron a aumentar. Y más todo el desorden que ha habido con esa aplicación del incremento del impuesto a las transacciones financieras. El parlamentario destacó que Venezuela sigue teniendo un alto índice de inflación que sigue comiéndose el salario de los venezolanos. Radio Asamblea Nacional es noticia.